En un conjunto que si quitamos los goles, yo creo que nosotros venir a Valladolid y hacer el partido que hemos hecho, que le hemos limitado a ellos a una ocasión de gol, creo que han tenido, que ha sido después del gol, yendo por delante en un contraataque, no han vuelto a tirar a gol. Y nosotros hemos estado aquí, hemos limitado, hemos tenido unos acercamientos, hemos tenido dos o tres paradas del portero contrario. Se nos iba el partido de un partido que para mi forma de ver, jugando fuera de casa en Valladolid y con el equipo que tiene Valladolid y tal, lo podíamos haber ganado.